Hola a todo el mundo que nos esta viendo Hoy estamos en un nuevo video en Among Us Y vamos a meternos a cualquier partida No se porque ahora tiene pinche musiquita El Diablo Pero ahora tengamos un video que nos propuse En fin de mañana No se supone Son tontos Vamos a ver ¡Sí! ¡Sí! Por fin Se recuerdan de Chabuzco Él va a aparecer en cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Él va a decir hola, yo lo sé Él tiene ganas pero no quiere a la vez Si escuchan sus risitas Es porque él quiere manitos Él quiere pero no quiere decir Se está riendo ahora mismo En su palacio Bien aburrido ahí Bien aburrido la verdad Se pone ahí con su palacio Y nunca para Está respirando profundamente Está diciendo por qué este mundo será tan cruel Le gusta el pin No, no, no la ha hecho musco Don, no la ha hecho musco Bien aburrido, no la ha hecho musco La verdad es que él te mataron Yo te maté Yo te voy a matar Oh, yo te voy a matar Tenías canas. Tenías canas. Tenías canas. Tenías pinches canas. Estaba perdida. Estaba perdida. ¿Por qué no puedo entrar en ninguna partida? Por fin puedo entrar en una partida. ¿Le gusta el chile? Perdón por no subir videos en mucho tiempo. Estuve como cuatro meses sin subir videos. Pero ya, ya volví. Soy tremendo trinculante. Voy a hacer todo lo que tengan que hacer. No tenía que vaciar. No, así se vale. Aquí en este coso hay una tarea bien fácil. Desconecto en la partida un huevonazo. Aquí está, fácilísimo. Bueno, están viendo las cámaras así que como que... Siento intimidado. Confieso. Sí. Siento que alguien me va a venir y... Acabo un... Sí. 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 Eh, cadáver en contrao. Dos. No. No, no se murieron un montón. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? En reactor Sospechoso porque él estaba en reactor Es mundo, güey Es mundo Sospechoso A ver Te vi en reactor Ahí está, güey Tú nada, mundo negro No, qué racismo Yo no soy si estoy haciendo las tareas Sí, skip Bueno No soy yo Sí, está sospechoso Lo voy a botar Bueno Lo voy a aceptar ¿Qué estoy haciendo? Bueno, es que está sospechoso Está sospechoso Rosa está sospechoso Rosa está sospechoso No, muy tarde Todos se esquipearon No, está raro Y lo más raro Es que Es que El otro ni siquiera habló Y solo votó Está sospechoso Ya tengo poder de teletransportación Y me movilice muy rápido muchachos Ustedes no sabían eso Y aquí Yo vengo Y hago magia Miren, miren Mira, me asesinaron Y era el negro y el rosado No se vale Con razón Al parecer Chamusco es Racista No se vale ¡Gracias! 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 Bueno, ya se avieses Ya comenzó Soy impostor muchachos Soy impostor Fantasma Cuando yo jugaba Esto tostaba Hay actualización Miau Miau Acabo de matar a alguien Aquí no hay nadie ¿Qué? ¿Qué pasó muchachos? Yo no soy impostor La Pauzer ¿Quién es Pauzer? Pauzer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El naranja No ¿Yo qué le voy a poner? ¿Yo qué? Está raro, Laurita Está raro ¿Qué? Nada, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Chamusco, por favor Decir, mamahuevo Mamahuevo Teco, clico, clico Ajá Espero les haya vaga bien Sus vidas de Among Us Que no hagan lo que yo hice Que sean buenos Among Us Adiós Que se quedan viendo Ya terminó el video ¡Chu! Vayanse ya